Sean bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración para aquellas personas que buscan protección y es la oración a todos los ángeles y arcángeles para la protección. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo. En ella encontrarás el salmo o el proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Oh, escucha mi llamado, benevolentes custodios del Señor Celestial. Hago este llamado a todos los ángeles, querubines, serafines y arcángeles para que velen por mi protección y eviten caer en esas garras de tentación que tanto pueden afectarme ante los ojos del Padre. Pido a ustedes, los siete guardianes, que representan el poder del Señor. Miguel encargado de la lucha contra el maligno por órdenes del Padre. Pido que no me abandones, en este momento donde más te necesito. Rafael, para que sane mis heridas y mi alma en busca de la misericordia eterna. Gabriel, que tu deber fue como mensajero anunciar la llegada del Hijo del Señor. Pido que anuncies mi triunfo en el nombre de Dios. Jofiel, con tus funciones de iluminar con la luz del Señor celestial, ilumina mi sendero para no perderme en el camino hacia el Señor. Chamuele, el arcángel del amor, bríndame esa capacidad de nunca dejar de amar como el Padre nos ama a nosotros. Ámanos y enséñanos a amar puramente. Uriel, para que reine la paz en mi vida como reina en el reino de los cielos. Sadkiel, para que nunca falte energía y la felicidad en mi vida. Que reine el gozo tanto como se pueda en mi vida. Mantén siempre una sonrisa en mi rostro. Y culmino pidiéndole al Rey de Reyes, que permita que su ejército de ángeles vele por mí y los míos, dando amor, sabiduría, alegría, entendimiento y paz para poder llevar su palabra a quienes más lo necesitan. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com.